Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y chicos, en este vídeo os traigo la nueva tienda de objetos de hoy, 5 de noviembre 4 de noviembre en Latinoamérica, que hoy tenemos en la tienda de objetos La nueva skin de LOL de Jin, que está a puntito, a puntito de salir Que por cierto gente, ahora mismo me encuentro en directo en mi canal de Twitch Que lo tenéis en la descripción de este vídeo y en el comentario fijado Porque vamos a hacer un sorteo de esta skin dentro de un ratito Así que chicos, os animo muchísimo a que paséis por mi canal de Twitch Ahora mismo que haremos el sorteo Bueno chicos, skin de LOL, 1.800 pavos, sale súper súper barato todo el conjunto gente Pero sale muy barato gente, muy barato Nosotros sorteremos la skin, el lote completo Oye, ¿podrías sortear el lote completo? Bueno, voy a sortear solamente la skin chicos, si queréis el lote lo compréis vosotros por 300 pavos Pero bueno gente, yo voy a comprarme esto que me gusta con el código sin sangre chicos De esta forma apoyáis muchísimo al canal Sale muy rentable sinceramente el lote, muy muy rentable chicos Muy muy buen de precio Muy muy bien eh chicos La mochila es reactiva, el pico no me termina de convencer mucho, la música la vamos a tener por ahí La pantalla de carga sí que me gusta mucho, sobre todo esta O sea que ponerla y aceptar El grafiti sí que no lo voy a usar nunca Pero oye, sale muy bien de precio sinceramente 1800 pavos, todo la verdad que sale bastante bien Luego por aquí tendríamos de vuelta estas skins Bueno aquí sigue estando lo mismo de siempre Pues nada gente, como novedad tendríamos esta tienda de hoy ¿Qué os parece la skin de allí? ¿La compraréis? ¿La compraréis? Los códigos sin sangre gente Y es ahí chicos que ahora mismo estamos haciendo un sorteo en Twitch para esta skin Así que chicos tenéis mi enlace en la descripción de este vídeo Y nada más gente, si os ha gustado el vídeo Reventad ese botón de like Y suscribiros si no lo estáis Nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo Adiós